DJ Luis Fuentes, de Master Audio, el poder absoluto. El 5, 4, 3, 2, 1. El 5, 4, 3, 2, 1. Ok. ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo juego. Una nueva sala. Este juego tiene en su vida práctica como violencia sexual. El personal es muy patácido. Entonces, los que usan conciencia, son sensuales. Están conciencia, sin censura. O al todo el conmigo. Este, no tengo un patato para niños. Que no sean mayores instituciones. Este, no, 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 no. Lo recomendarme. Ok. A postre, está subtitulado en español y en español. Sí, titulado y en español. No, 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 no. No, 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 dos 2, 2, 3. Los 2, 2, 3, 3 다. The 2, 2. Ok. El story will be injustamente. Entretudo. O que no sean mayores es el dragón del Party. El 14, 5. Ok, tenemos que ir a esta cosa feísimo, a hacer papel a la mansión, a hacer papel bien feo, no sé si es por aquí, aquí, el color espectacular, aquí en mi pueblo se llama así, espectacular, por aquí, no creo que sea, y por aquí, 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 por acá, no hay una máscara no hay una máscara vamos a montar en su mente pero no creo que no es nada para ver y que está aquí para que no hay nada, hay que darle un clic, hay que darle un clic y el mouse un poquito para que pueda hacer la función de adicto, ok, que no hay bien, pero el tema ahora que moda con todo ok, es interesante, ok, le damos y 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 le damos aquí tampoco, ok, ok, me dañe el cambio que dice, ¿de dónde está el calor? no, seguimos, aquí estamos en esta habitación, en la de aquí, aquí hay que decir, oye va a matar, pero no se puede colocar, pero no se puede colocar, así que la de aquí, ok, no hay que darle, ok, y más y en este armario pero hay un poco creado en un baúl no hay nada y la criatura la acción y aquí pero vamos a cerrar ahora sí no 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 hay nada que bien parece que le dije que hay cosas explícitas y que es el vuelo así que no hay censura ok y nada más que ver y y y estos ya tenemos aquí como un gol ok ok Ok, vamos a poner un poco en la conversación. Ok. En el que plantea, lo que hacen es ahorita no nos. Gracias. Es un simbolo. Especialmente de oro, como la grande avanza. Hmm, maravilloso, sus jugos fortalecerán su bondad en el país de eterno ecstasy. Los Vornes pierden la esencia con todos los segundos que están fuera de su habitación natural. Entonces tenemos un momento para gastar, Theodore. Tenemos que hacer el ritual hoy en día. Preparamos los Vornes. Voy a llamar a los pecadores para reunir en el ritual. Hmm, te encuentro ahí. Te he dicho más feo de verdad. Aquí de los miembros que asistan a los que hemos venido. Ok. Hay que llamar a los miembros. Mira, a ver, un paso dice. No puedo pasar con él. 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 Ok. No había esta puerta. Está cerrada. No puedo pasar con él. 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 Vamos a revisar todas estas personas Vamos a revisar quien está por aquí Hay que avisarle a los miembros ¿Qué si tuvimos otros planos para nuestro retiro? Donald, ¿qué estás hablando? Aquí y ahora, podrás asumir muchas cosas Pero una vez en todas experiencias de tu ecstasy Los otros planos serán... ...mienesos Vete a la Halla de Ritual y fíjate No, no va a la renta No, no va a la renta Te lo revisaré en tu edición Pero no va a abrir el colegio del reloj ¿Puedo vivir? ¿No va a vivir? Tampoco me ha equipado a tocar Ajá, pero quiero que no... ...y este tipo otofotomas ojo tomás bien por fin ay dios no 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 por aquí no creo que hay alguna cuestión el salto pero una mano y una mano, pero no se vea ok, ok, ok una copa de la lámpara, la lámpara, sino así ok, vamos a decir esto no se como un trofeo o algo es como un trofeo que hay que colocar en la canción pero yo bueno, seguimos esto es un baño y no creo que hay nada interesante desde aquí así que nos fuimos ok, seguimos entonces para esta zona esta cerrada esta cerrada esta cerrada eh esta cerrada ahora la interacción es por aquí ok aparece el cielo por aquí ok ok seguimos seguimos, seguimos, paramos, paramos que se ve, el cielo que se ve, el cielo que se ve, el cielo en el mundo el cielo en el cielo aquí ¿Aquí está? ¿Puedo terminar las preparaciones? Vamos a avanzar al terminar de 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 notificar a la gente de la gente de la gente con gusto Ok Vamos a avanzar por aquí llamar a un marco y llamar a Stabilian Stabilian en el espacio vamos a avanzar en el espacio para que se encuentre a que está Stabilian si no me equivoco Está bien Está bien Ok Nos falta una creencia Que estaba llevando En el cuchillo arriba No 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 No, porque voy a... Voy a la abierta Ok, creo que nos falta nada Pero voy a la que la tica a ver que... A investigar a ver, o a ver, o a ver... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O algo? ¿En los bitos o en 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 los bitos? ¿En los bitos? El talón... pero no sé como algo que enseguida el maúl pero no este ojo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete mi potión, Queen! ¡Suscríbete la tierra de la eternidad de la ecstasy! Esto es muy riquiante... ...de un cliente... ...de lo que se está hablando aquí Ok... ...que se espera y se espera... acaba de esperar por lo que se me idea... de la vida y 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